La historia de Alba comienza en el momento en el que A3 Media adquiere los derechos para adaptar Fatma Gur, la exitosa telenovela originaria de Turquía que tantas alegrías le dio al grupo de comunicación. Con Elena Rivera al frente del proyecto dando vida a su protagonista, esta historia sobre agresiones sexuales, patriarcado y la dificultad de las víctimas de someterse a un juicio llegó a Atras Player Premium el 28 de marzo de 2021. Desde entonces, la serie producida por Boomerang Televisión no ha dejado de cosechar éxitos, y es que tras su salto al abierto en Antena 3 un año después de su estreno, llegó su movimiento a Netflix, donde ha conseguido arrasar en el Top 10 global. Según los datos que ofrece el gigante de streaming, en su primera semana Alba se sitúa como la cuarta serie de televisión más vista de habla no inglesa. La ficción ha acumulado 19.920. 0-0-0 de horas vistas, lo que visten más de 5 millones con la alquina de almas, la serie que tiene por debajo. No obstante, cabe señalar que este número fue logrado en tan solo dos días, dado que la serie llegó el 16 de julio al catálogo, y los datos comprenden del 11 al 17 de dicho mes. Ante esta perspectiva, no sería de extrañar que Alba fuera capaz de subir peldaños en el Top 10. Gran rendimiento en abierto como mencionábamos antes, Alba estuvo disponible en Atlas Player Premium durante un año antes de lanzarse en abierto en Antena 3. Su estrés supuso su máximo de cuota y especuladores, con un 17,5% y 2. 146.000. Además, el rendimiento general fue bastante bueno, puesto que promedió un 13,6% y 1. 638.000 espectadores en sus 13 semanas de misión. Por otro lado, consiguió liderar en 9 ocasiones. Gracias.